César Bonventre fue uno de los caporregimes más jóvenes en la historia de la familia Bonano, pero este sería eliminado por temor de los altos mandos de la organización al ver su creciente poderío. En este video te cuento toda su historia y terrible final. Sean todos bienvenidos a Narraciones que lo hayas. César el Alto Bonventre nació el 1 de enero de 1951 en Castellamare del Golfo, Sicilia. En esa época Sicilia estaba asolada por la pobreza y contaba con altos niveles de desempleo. Aunque algunos se desempeñaban en diferentes labores de campo y construcción, otros tomaban la determinación de emplearse en la mafia. Durante la década de los 60, los criminales crecimentados en Nueva York importaban jóvenes sicilianos hacia los Estados Unidos para que trabajaran como narcotraficantes, sicarios y guardaespaldas. A estos hombres, los mafiosos norteamericanos le apodaron burlonamente como Cips debido a su habla rápida. Bonventre fue uno de estos jóvenes que trajeron desde Italia. Cuando éste tenía la edad de 17 años, ya contaba con habilidades naturales para controlar diferentes armas, resaltando la lupara, una escopeta recortada. Este joven era rápido y bien parecido, además que contaba con varias conexiones en la mafia. Su tío Peter era uno de los miembros fundadores de la familia Bonanno y su tío Giovanni era uno de los principales subjefes de la familia en el mandato de Joseph Bonanno. César, cansado del trabajo de construcción, fue llevado a Norteamérica contratado como guardaespaldas del entonces consiglieri de la organización Carmine Galante. Bonventre, trabajando para Galante, logró convertirse rápidamente en un subjefe no oficial de los Bonanno. El apodo de Bonventre, el alto, era porque medía poco más de dos metros y era reconocido en los círculos de la mafia como alguien sobresaliente. Esto porque destacaba entre los demás italianos étnicos, vistiendo solamente con ropa elegante, gafas de sol de aviador y bolsos de hombre europeo que encarnaban la alta costura italiana. A finales de los 70, la comisión de la mafia y distintos altos mandos de la familia Bonanno tomaron la decisión de eliminar a Galante, ya que éste se estaba convirtiendo en un peligro para la familia y para la comisión, esto por su violencia y ambición en tomar todo el poder y no compartir sus ganancias de narcotráfico con la familia. Este golpe para Galante requirió que Philip Rastelli, jefe actual de los Bonanno, el cual estaba en prisión, obtuviera la aprobación de los CIPS. Para ese entonces, gran parte del brazo armado de Galante estaba compuesta por los CIPS, ya que Carmine fue el que más trajo sicilianos para que trabajaran para él. Los CIPS, junto a otros jefes de la comisión, aceptaron el contrato para eliminar a Carmine. Entre los traidores se encontraba César, el cual era el guardaespaldas de Galante. Este, al eliminar a su actual jefe, sería salvado de morir junto a él, además que aseguraba su ascenso en la mafia. En julio del 79, Bonventre presuntamente sería uno de los participantes del asesinato de Carmine. Este último estaría almorzando junto a César y otros guardaespaldas, en un restaurante italoamericano que frecuentaba llamado Joe & Mary, ubicado en Brooklyn. Cuando estos hombres se encontraban almorzando, César se retiró por un momento cuando de repente tres hombres con pasamontañas aparecieron en el patio y abrieron fuego contra Galante. Algunas historias afirman que posteriormente Bonventre se unió al ataque para luego desaparecer de la escena con los tres sicarios. Recuerda que toda la historia de Carmine Galante y su muerte la cuento con más detalle en un video que le di que a él. Te invito a mi canal para que lo veas. Una semana después del asesinato de su jefe, Bonventre fue arrestado por agentes federales, tras señalarlo como uno de los principales sospechosos del crimen. Pero al fin de cuentas, las autoridades nunca lograron comprobar nada sobre él, sino solo que tenía conocimiento del asesinato. Por otro lado, en los círculos de la criminalidad, los miembros de la mafia vieron a Bonventre con más respeto, argumentando que se necesitaban muchas agallas para liquear a su propio jefe, exaltándole por su valentía, agregando que se debía temer a un hombre que podía liquear a su propio superior. Philip Rastelli tomaría el mando como líder totalitario de la familia Bonano luego de la caída de Galante, a pesar de que Rastelli estaba en prisión. Joseph Masino sería seleccionado como el subjefe, aunque todos en la calle consideraban a este último como el verdadero jefe de los Bonano. Sumado a esto, Bonventre, gracias a su traición, fue ascendido de soldado a capo régime, uniéndose al equipo de Brooklyn de Salvatore Catalano. César se convirtió a sus 28 años en el capo más joven en la historia de los Bonano. Este también se involucraría en la importación y tráfico de heroína desde Sicilia a las pizzerías de Nueva York, de la misma manera que lo hacía su antiguo jefe de Galante. Este tráfico de estupefacientes sería conocido posteriormente como The Pizza Connection. A inicios del 81, los capos de la familia Alfonso Indelicato, Philip Giacone y Dominic Trinchera decidieron levantar su facción independiente entre la organización, generando una visión en la misma. Ellos eran opositores férreos del mandato de Philip Rastelli desde la cárcel y buscaban dar un golpe para apoderarse de la familia. En esta guerra interna, César tomó en un principio el bando de Sony Red, pero después cambió de bando uniéndose a Rastelli. Se presume que si Bonventre y los Zips se hubieran mantenido leales a Indelicato, probablemente ellos se hubieran hecho cargo de los Bonano. Pero al fin de cuentas, esto no ocurrió. El desenlace de esta reunión fue que los capos Sony Black Napolitano y Joe Massino se unieron para liquiar a los capos opositores en mayo del 81, aplacando una vez por todas la rebelión en la familia. En 1984, el subjefe de los Bonano, Joe Massino, tomó la decisión de eliminar a nuestro protagonista, ya que éste crecía en riqueza y reputación, convirtiéndose en una latente amenaza para el liderazgo de Massino. Bonventre controlaba a los sicilianos, siendo de estos los más temibles y fiables en la familia. Sumado a esto, ya era bien conocido de que Bonventre era propenso a estallidos de violencia y para ese entonces era sospechoso de más de 20 asesinatos. Massino llegó a lanzar una advertencia para él, afirmando que era un tipo muy inteligente del cual se debía tener cuidado, además que se dieron diferentes rumores que él hablaba de ir a la guerra con la poderosa familia Gambino. En abril del 84, Salvatore Vitale, mano derecha de Joe Massino y Luis Atanasio, cumpliendo la orden de Joe, recogieron a Bonventre para llevarlo a una presunta reunión con Rastelli en una fábrica de pegamento en Wellington, Nueva Jersey. Mientras Vitale conducía el automóvil hacia la fábrica, Atanasio le disparó en dos ocasiones a César en la cabeza, pero de manera sorpresiva, Bonventre no murió, sino que luchó fuertemente, agarrando el volante tratando de chocar el auto, obligando a los sicarios a luchar contra él. Mientras Vitale entraba al garaje del destino, César salió del vehículo, pero Atanasio, actuando rápidamente, logró rematar a Bonventre con dos disparos adicionales, terminando así con su vida. Posteriormente, el cuerpo del joven capo sería arrojado en tambores de pegamento para esconderle. En ese mismo mes, desconociendo totalmente de que César había perdido la vida, un gran jurado federal le acusó a él y a otros 12 personajes por distribuir narcóticos a través de las pizzerías en el caso de Pizza Connection. Esto fue hasta que el 16 de abril, los restos de César fueron encontrados en un almacén de Garfield, Nueva Jersey. Poco tiempo después, la vida del mafioso daría a luz a su único hijo luego de fallecer. Familiares de él antes de conocer que había muerto, corrieron rumores de que se había convertido en un soplón para con las autoridades y que por eso había abandonado su esposa, pero los mafiosos locales conocían la verdad. Además, afirmaban que ningún siciliano genuino como él dejaría a su esposa embarazada de su primogénito. Con 33 años perdió la vida este capo, el cual según sus compañeros fue víctima de su propia ambición demostrando ser muy arrogante sintiendo que ella era el jefe máximo. Poco después del asesinato de Bonventre, un informante del gobierno afirmó más tarde que uno de los asesinos era el mafioso de los Bonano llamado Cosimo Aiello. Sin embargo, este sujeto sería asesinado en octubre del 84. Pero casi 20 años después, en enero del 2004, las autoridades federales arrestaron a Luis Atanasio, Peter Calebreze y al hermano de Atanasio. Siendo ahora un testigo del gobierno, Salvatore Vitale testificó en contra de estos hombres. Un tiempo después, en septiembre del 2006, ellos serían hallados culpables y condenados a 15 años de prisión por el asesinato de Bonventre. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!